¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes les habla Orlando de su canal Arma Paso a Paso y en el día de hoy seguimos en este bonito estudio. Hoy vamos a estar trabajando una bonita canción del gran compositor Félix Guarán, titulada La Cadena del Chisme. Hoy voy a estar trabajando la versión del maestro Edgardo Ramírez. Esta bonita melodía está grabada en la tonalidad de Si menor. Les recuerdo que en la misma escala vamos a encontrar todos los Fa sostenidos, todos los Do sostenidos y todos los La sostenidos. Hay que seguir adelante con paciencia, con calma, constancia ante todo y conservar siempre la disciplina retándonos con cada una de las canciones. Esto es un proceso que se está llevando de la mejor forma, de la manera más noble para brindarles un bonito material. Vaya mi saludo para todos los amigos en el mundo entero, los diferentes países que me escriben, que me dejan sus comentarios. De verdad que muchas gracias, sus mensajes son muy emotivos para mí y hay que seguir adelante. Les recuerdo que estamos también con los cursos online, las clases en vivo, los tutoriales personalizados de su artista favorito, para llevar ese estudio de la mano, pero se necesita de compromiso. Es de estar ahí retándonos con cada una de las figuras, donde va el bajo, donde van los complementos, todo esto es algo muy importante. Entonces, hay que seguir adelante mis amigos y sin más creámoslos, vamos a empezar con la primera parte del tema, la cadena del chisme en la tonalidad de Si menor. Bueno, vamos a darle inicio al tema, la cadena del chisme en la tonalidad de Si menor. Vamos a construir esta sexta, dedo medio en Re, dedo índice en Fa, dedo pulgar en Si. Con esta misma posición vamos a ascender hasta el Sol. Es la misma. Sería Re, Fa, Si, Mi, Sol, Do, Fa, La, Re, Sol, Si, Mi. El bajo, entra primero acá, lo que vamos a hacer es Si, Si, Sol, Fa, Mi. Si, Sol, Fa, Mi, sería esto. Y a partir del Sol vamos a entrar al tiempo. Nuevamente. Ahora, lo que vamos a hacer es una primera, prácticamente una primera octava en Mi, Mi menor. Soltamos Mi, 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 y hacemos el arpegio con la sexta, que sería Mi, Si, Sol. Y termino con dos poblaciones en el Mi. De esa hacemos dos no más, sería esto Ahora, primera octava, ahí en mi, la digitamos toda Mi, Sol, Si y Mi Ahora voy a jugar con Mi y Re Y termino con dos pulsaciones en el Fa Sería esto Ahora voy a hacer el mismo mecanismo que hice en Mi, lo voy a hacer acá en Si Vamos a construir esta tercera octava en el Fa Es una segunda inversión de Si menor Y hago lo mismo Pero aquí ya es en quinta Pulgar en Fa, índice en Re, medio en Si Con la octava en Fa Y después Si dígito toda la tercera octava Hasta ahí toda Ahora Voy a hacer Fa, Mi y Sol Intervalo de tercera, Re, Si Y Do, La Si vamos a observar las acentuaciones de cada una de las figuras, vendría a ser esto Ahora, Trisillo Lo que vamos a hacer es Mi, Re, Perdón Do, Re, Mi Y remato en Do Ahora Hago el trisillo Si, Do, Re Esta es la figura Sol, Si Marco el La Y envío una tercera sexta Que sería Do, La, Fa y Mi Completa la figura Otra vez Ahora Hago Mi, Re y termino en Fa Me dirijo a hacer Una tercera A construir una tercera octava en Fa Nuevamente Segunda inversión De Si La digito toda Al digitarla toda Hago el trisillo Mi, Fa, Sol Y después paso el trisillo al Mi, Re, Do Sería esto Otra vez Otra vez, a manera de ejercicio Y la otra parte sería esta Construyo esta octava en Fa Ahora paso el pulgar al Mi Y acá sigo marcando dos pulsaciones Ahora el pulgar en Re Y aquí hago Re, Fa, Do, Fa La figura es esta Lentamente Toda la figura y ya vamos para la armonía Acá Ahora vienen los bajos Comentaba que hacemos Si, Sol, Fa y Mi Entonces entramos primero el bajo Me quedo en Mi Fa Y Si Para hacer el Si voy a construir esta quinta Fa Re Y Si Nuevamente Mi Mi Fa Si Si Sol Y Fa Para el Fa construyo este cuartillo Fa, Mi, Do Ahora lo pueden hacer con sexta también Fa, Do y La Porque este está sostenido Porque este está sostenido Vamos nuevamente Fa Si Mi Fa Fa Si Mi Y Fa Y volvería al Si Mi Nuevamente Lentamente Se trata de ir trabajando todo esto Por individual Mi Y volvemos al Si Entonces Ahorita lo voy a hacer con el bajo sencillo Para los que trabajan Están acostumbrados a trabajar este bajo Recuerde que a medida de que Trabaje el bajo gotera Lo practique Puede ir suplantando Por un bajo sencillo Puede ir incorporando un bajo gotera Todo esto es un proceso Y es de calma No Acá Acá lleva una armonía Se la explico así sencilla Para que la vayan comprendiendo Y la vamos a hacer ahora con la armonía Lo que hacemos Y paso al Fa Cuando hago esto Notenla acá Estoy en Si Y paso al Fa Ahora Para los que trabajan el bajo sencillo Porque se trata de eso De darle la oportunidad A todos Que muy lentamente Lo vayan trabajando Fa Si Sol Fa Si Mi Fa Y volveríamos al Si Lo hacemos acá Para no chocarnos Nuevamente Sin explicación Ya La La Con La La Con Que La La Música Esa sería la primera parte del tema La cadena del chisme. Recomendaciones, pulir la melodía al máximo, darle la acentuación, pégese al video, repítala una y otra vez, trabaje la cuestión de los bajos con calma. Esto es de llenarnos de mucha paciencia y no es aspirar que ya voy a tocar el tema, no, se coge por partes. Música Es parte de la cadena del chisme. Espero sus comentarios y que Dios me los continúe bendiciendo. Música 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 Música